Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a nuestra casa y bienvenidos a Topes de Gama Es fácil que te entre la duda y que tengas la inquietud de saber Oye, se han actualizado los nuevos OnePlus 7 Con el 7T y con el 7T Pro Pero ahora, ya no es como antes Antes con los 7, Carlos, había como una diferencia muy clara entre el 7 y el Pro Ya ves, ahora es complicado decir Si, ya hemos hecho el análisis del OnePlus 7T Te dejamos una tarjetita y te dejamos otra tarjetita para que veas el análisis completo del 7T Pro Y cuando decimos este vídeo dijimos Tened un poco de paciencia porque evidentemente los vamos a comparar Puede que te lleves una sorpresa con el resultado Pero si eres amante de OnePlus, no te lo puedes perder Bueno, pues comenzamos y arrancamos Ya vamos a ver exactamente en qué aspectos se diferencian En qué aspectos es mejor el Pro que el OnePlus 7T Si hay alguno que el OnePlus 7T pueda ser mejor que el Pro Y ver un poquito cuál sería la mejor elección O en función del tipo de usuario cuál os puede encajar más Y vamos a empezar por el principio Por el diseño, por los apartados estéticos Y es que aquí, si bien no hay muchísimas diferencias En cuanto a su diseño Ahora contaremos algunas que sí Pero sí que es verdad que el color azul Si bien es muy parecido No es exactamente el mismo color Tenemos el Glacier Blue para el 7T Y el Hassel Blue para el 7T Pro Vamos, muy parecido pero no igual Sí, pequeñas diferencias Luego en el apartado de las dimensiones Son relativamente parecidos Que sepáis que el 7T es un poquito más ligero 190 gramos versus los 206 del Pro Que sí que es un poquito más pesado Detalles importantes Por ejemplo, ambos tienen el LRT Slider Y hay una diferencia notable, importantísima Y que puede que incluso te decante la balanza Uno tiene notch tipo gota El 7T es un diseño más tradicional Tenemos un frontal de un teléfono al uso Pero el 7T Pro sigue teniendo un todo pantalla Hace que sea más espectacular Sí, mientras que el OnePlus 7T Pro Tiene la pop-up cámara que se desliza Que sale Y aquí sí que es verdad que hemos notado Que es ligerísimamente más rápido El reconocimiento facial del 7T Que del 7T Pro ¿Por qué? Porque el 7T Pro tiene que salir Aunque tarda muy poco Pero claro, el otro ya no tiene que hacer esto Con lo cual es milisegundos más rápido Luego también tenemos el mismo siguiente método de desbloqueo Además del reconocimiento facial Que está muy bien OnePlus afortunadamente tiene uno de los mejores Lectores de huellas en pantalla Que existe en el mercado Ambos en la misma ubicación No hemos encontrado prácticamente diferencias Así que estamos muy pero que muy satisfechos Pequeñas diferencias más a nivel estético Que sepáis La vibración áptica es de mayor calidad En el 7T Pro Esto sí que lo hemos notado Motor de vibración sí que está algo mejor Y por lo demás Ambos tienen USB tipo C Ninguno de los dos tiene jack Y ambos son dispositivos dual sim El resumen más importante ya os digo Notch tipo gota Y sobre todo muy importante En la parte trasera La disposición de la cámara fotográfica Exacto A nivel de diseño como veis Es claramente diferencial Y ahora vamos a hablar del hardware Porque aquí hay algunas diferencias importantes Y hay otras que son similitudes exactas Idénticas entre ambos dispositivos Y una de esas similitudes Evidentemente es el procesador Snapdragon 855 Plus La verdad que aquí poco hay que decir Es el mejor procesador del mercado Son buenísimas noticias Para ambos dispositivos Y van a tener exactamente El mismo corazón Donde vamos a encontrar Algunas pequeñas diferencias Son en las configuraciones Ya que el OnePlus 7T Tiene 8 GB de memoria RAM Mientras que el 7T Pro Tiene opción de 12 GB de memoria RAM Lo cual bueno Pues no está Aquí no puedes escoger 8 para el T Y 12 para el T Pro Yo creo que ambas No te puedes quejar Con ninguno de los dos te vas a quejar Y con el almacenamiento Pues igual Aquí tampoco hay diferencia Que podría haber la vida 128 o 256 Sin ampliación para tarjetas microSD Y llegamos al apartado de la batería Especialmente importante 3.800 mAh Versus 4.085 mAh No hay demasiada diferencia Teniendo en cuenta Que tenemos la misma carga rápida De 30W Claro La verdad que son teléfonos Muy parecidos Pero si que es verdad Que bueno Este pequeño aumento de batería Pues nos dará Un poquito más de duración Porque recordemos Que tenemos el mismo procesador Que son prácticamente El mismo tamaño La misma tecnología de pantalla Con lo cual El consumo será prácticamente igual Lo que si que diferencia Un poco son estos Alrededor de 200 mAh Que vas a tener con el 7T Pro E insisto Una muy buena carga rápida Para ambos Aunque es exactamente Lo que no esperéis Es que no tenemos carga inalámbrica Ni tampoco tenemos carga inalámbrica Reversible Ni este tipo de detalles Si que tenemos NFC Es un dispositivo En este caso Con Bluetooth 5.0 Etcétera Pero como veis El corazón y el alma Son prácticamente idénticos Y pasa igual Como te puedes imaginar En el apartado del software Iremos súper rápido Tenemos OxygenOS 10 Que ya viene con Android 10 Muy buenas noticias Unos gestos fantásticos El modo Zen El Game Mode Pequeños detallitos Que han ido puliendo Seguramente Una de las mejores experiencias A nivel de software De todo el mercado Es el rey La verdad que es el rey Del software A mi me encanta Me parece que es increíble OxygenOS Además con la versión De Android 10 Así que Que más puedes pedir Muy buenas noticias Para ambos Vamos a hablar De los apartados multimedia Donde probablemente Algunos esperaréis Importantes diferencias Pero os anticipo Desde ya Que hay muy pocas diferencias Entre ambos Son dos paneles Muy parecidos No son exactamente iguales 6.55 pulgadas Para el 7T 6.65 pulgadas Para el 7T Pro Pero ambos Comparten la tecnología OLED Aunque tienen diferencias Como por ejemplo La curvatura El OnePlus 7T Pro Tiene una ligera curvatura De pantalla El 7T es totalmente Sí El Pro pretende ser Un poquito más premium Por lo menos En el apartado de la pantalla Con este detallito De la curva Luego por lo demás Y este es quizá Uno de los cambios Más relevantes La resolución Full HD Para el modelo estándar Para el modelo T Y el Pro Se reserva todavía La resolución QHD Luego ya entraremos A valorar Si es necesaria Si no es necesaria Porque la densidad De píxeles por pulgada Es notable 400 para el T Por encima de los 500 Para la versión Pro No nos podemos olvidar Que ambos tienen 90 Hz Que esto es novedad Porque el OnePlus 7 original No tenía 90 Hz Ahora sí que ambos Tienen 90 Hz Con lo cual Muy buenas noticias Ambos son compatibles Con tecnología HDR Y ambos tienen Gorilla Glass 6 Con lo cual En este sentido Muy bien cubiertas Ambas pantallas ¿Y qué quieres que te diga? ¿Agradezco más resolución? Sí ¿La pantalla del 7T Me parece igual o mejor? Pues casi que también ¿No? Es uno de esos puntos Sí, es difícil Hubiéramos esperado Incluso un poquito más De diferencia entre ambos modelos Son dos muy buenos paneles Lejos quedan Del panel puro y duro De un Note 10 De un iPhone 11 Pro Max Pero son dos paneles Con los cuales vais a disfrutar Pero de verdad Con la mano del corazón No esperéis demasiados cambios Porque no los hay Y donde tampoco hay muchas diferencias En el audio Y aquí sorprendentemente También os voy a decir Que igual nos ha gustado Un poquito más El OnePlus 7T Tiene una configuración Prácticamente igual La verdad que no hay mucho Que decir en este sentido Los dos tienen doble atavoz estéreo Con compatibilidad Con Dolby Atmos Pero nos ha gustado Ligeramente más El audio del 7T Por los detalles Por algún matiz No sabemos muy bien A qué se debe Pero sí que es verdad Que comparándolos uno con el otro Es verdad que ambos son parecidos Pero igual nos acabamos decantando Por el 7T Bueno ya estamos aquí de vuelta Y vamos a ir prácticamente Encaminando el final De esta compartida Entre familiares Entre terminales Que son muy parecidos Y llegamos al apartado fotográfico Tenemos triple cámara Tenemos la misma O casi la misma versatilidad Que se resume de la siguiente forma Sensor principal De 48 megapíxeles Focal 1.6 Tenemos un sensor Gran angular De 16 megapíxeles Y las diferencias Están en el zoom Ambos tienen zoom Pero por ejemplo El 7T Tiene un zoom por 2 Y el 7T Pro Un zoom por 3 Y esta básicamente Es la diferencia Porque las fotografías Son exactamente las mismas O prácticamente las mismas De ambos dispositivos La diferencia es este zoom Que tenemos más zoom En el OnePlus 7T Pro La diferencia también Es en cuanto al diseño De la configuración De la cámara Que saca los sensores En la parte de fuera Mientras que aquí lo tenemos Con un diseño redondo Las opciones añadidas Que se habían incluido En esta generación Como poder hacer Este super macro Que está muy bien También lo tenemos Para ambos dispositivos Con lo cual Las diferencias Son casi inexistentes Quitando este pequeño Aumento del zoom Y con el vídeo No pasa igual Ambos tienen el modo Super steady Para poder grabar Todavía de una forma Más estabilizada Tenemos 4K 60 frames por segundo Y el apartado del selfie Pues es la misma cámara Con la diferencia Que tenemos un sistema Pop-up 16 megapíxeles Focal 2.0 El selfie del OnePlus 7T Y del 7T Pro Debería ser mejor No está super bien definido Ya lo hemos dicho En los sucesivos análisis Que hemos hecho Recientemente Pero también A la pregunta de ¿Merece la pena Comprarme el Pro Por la cámara? No Seguro que no Porque la verdad Que las diferencias Son ínfimas Insisto Lo del selfie Ya pasaba con el 7T Normal y el 7T Pro Y aquí No hemos visto Una mejora sustancial En ninguno de los dos Terminales Y básicamente Estas son las diferencias Como habéis visto Sutiles diferencias En cada uno de los apartados Es verdad Que hay alguna Algunos valoraréis más unas Otros no Otros Bueno Pues cada uno ahí Hará un poco sus cábalas A ver cuál de los dos Smartphones Es el que mejor les encaja A día de hoy Cuando estamos grabando esto No tenemos precio oficial Del 7T Pro Con lo cual Si lo tuviéramos Os lo dejaríamos ahora mismo Por aquí debajo En un cartelito O en la descripción Una apuesta dice Que el 7T son 599 Y el otro se estima Entre 749 y 799 Fuera de eso Nos llamará mucho la atención Así que el apartado económico Es un aspecto importante O sea Mínimo habrán 150 euros de diferencia Que no es un aspecto Valadí Y ahora si tenemos que mojarnos Yo con la mano en el corazón A mí si un familiar Un amigo me pregunta Carlos me quiere comprar un OnePlus Yo debo decirle Que comparte el 7T Creo que ha dado Los pasos necesarios Creo que está Extremadamente próximo Al Pro El Pro que tiene Pues un diseño Más espectacular Y poco más Sí La verdad que las diferencias Son muy pequeñitas Para mí En los OnePlus 7 y 7 Pro El 7 Pro Me parecía claramente Mejor a OnePlus 7 Pero aquí Ha crecido Muy poquito el Pro Y yo creo que ha hecho Dos pasos para adelante El 7T Con lo cual Ahora están mucho más parejos Y nada Como siempre Nos gustaría saber Cuál es la opinión Cuál de los dos preferís O cuál os compraríais Si es que os vais a comprar Un teléfono Así que nada Muy atento a Topes de Gama Activa la campanita Especialmente importante Porque están llegando Un montón de dispositivos Muy pronto van a llegar Los Pixel Van a llegar los terminales De Huawei Vamos a hacer un montón De comparativas Así que es un momento ideal Para que te suscribas Al canal de Topes de Gama Porque viene contenido Muy molo Así que nada señores Mañana más Atentos Chao